Que me lleven a la cárcel Si es un delito el quererte Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Anda y diles a tus padres Que conmigo has de casarte Diles puede a mis rivales Verde del brazo conmigo No más les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy por medio calle Al fin que ni agua les pido Te quedaste a vivir en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Si te cuentan mis defectos Ya sabes que son envidia No hagas caso de consejos Tú ya conoces mi vida Soy borracho y andoriego Pero el que nunca te olvida Te quedaste a vivir en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Voy a poder olvidarte Y de aquí no habría